Centros de Salud Públicos y Privados de la Ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar, Ecuador. La salud es un derecho garantizado por el Estado ecuatoriano, con el objetivo de cuidar el bienestar de las personas. La Ciudad de Guaranda tiene cuatro instituciones de salud que pertenecen al Ministerio de Salud Pública, un hospital de alíes y algunos centros de salud privados que estén bien equipados tecnológicamente y profesionalmente. Establecimientos Públicos de Salud Hospital General Alfredo Novoa Montenegro Se encuentra en la calle Selva Alegre y Cisneros, de la Ciudad de Guaranda. Es un hospital general que corresponde a segundo nivel de atención. Pertenece al Ministerio de Salud Pública y atiende las 24 horas con una capacidad de 100 camas hospitalarias. Además, cuenta con una farmacia que brinda medicamentos básicos de una forma gratuita. Área de Servicios Cuenta con una consulta interna, externa y áreas tales como pediatría, dermatología, traumatología, entre otros. También cuenta con centros de cirugía, servicios de ayuda como ecografía, rayos X. Centro de Salud Cordero Crespo Se encuentra ubicado en la calle Espejo y Coronel García. Es un centro de salud correspondiente al primer nivel de atención. Trabajan en un horario de 8 horas. Pertenecen al Distrito de Salud de Guaranda. Para hacer una cita médica, debes llamar al 171 para programar con anticipación y elegir el área médica en la que deseas recibir los servicios. Centro de Salud Los Trigales Se encuentra ubicado en la Ciudadela Los Trigales de la calle Roberto Reyes, frente a los gremios de la Universidad Estatal de Bolívar. Es un centro de salud correspondiente al primer nivel de atención. Cuenta con áreas básicas y atención médica. Centro de Salud Guanujo Es un centro de salud correspondiente al primer nivel de salud que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Trabajan en un horario de 8 horas y se ubican en la parroquia Guanujo para brindar servicios básicos de atención médica. Establecimientos privados de salud Hospital del Día Privado Guaranda Se encuentra ubicado en la avenida Monseñor Candidorada, a pocos metros de la Plaza Roja. Su gerente propietaria la doctora Joana Chimbó, médica cirujana que garantiza la salud de todos sus pacientes. El hospital para brindar mayor comodidad a sus pacientes cuenta con una sala de espera, áreas tales como Consultorio de Ginecología Obstetricia y ecografía por la doctora Joana Chimbó. Además, esta clínica cuenta con el personal y los equipos necesarios para diferentes especialidades tales como Medicina interna, traumatología, medicina general, cardiología, electrocardiografía de rayos X, urología, psiquiatría, cirugía general, farmacia las 24 horas. En caso de hospitalización, tiene áreas o salas de recuperación y servicios de emergencia disponibles las 24 horas. Hospital del Día San Patricio Es un edificio de tres pisos que cuenta con instalaciones modernas y personal profesional dedicado a brindar los servicios de salud en diferentes especialidades, ubicado en la esquina de la Plaza Roja de la ciudad. En el subsuelo del edificio se encuentra en el consultorio de ginecología, donde puede ser atendido por la doctora Lilian García. También se encuentra el consultorio de odontología a cargo de la doctora Aida Grífalo. Además, se encuentran áreas de rayos X y una farmacia en donde pueden acudir sus pacientes con mayor facilidad por sus medicamentos. En la planta baja se encuentra el área administrativa y otras especialidades como Medicina interna, medicina general, cardiología, cirugía general y un laboratorio clínico. Cada área cuenta con un especialista para garantizar la salud y el bienestar de sus pacientes. En caso de una hospitalización en el piso superior del edificio, hay áreas de recuperación. Hospital Básico Enrique Becerra Es una casa de salud privada ubicada en la avenida Elisa de Carabajal vía Ambato. Cuenta con modernas instalaciones y equipamiento de última tecnología para prestar sus servicios. En las diferentes especialidades como Pediatría, Oncología, Cardiología, Nefrología, Cirugía General, Odontología, Traumatología, Ecografías, Radiografías, Ginecología, entre otras áreas. Además, cuenta con su propia farmacia que se encuentra en el mismo edificio. Hospital IES Guaranda Nivel 1 Doctor Humberto del Pozo El Hospital Humberto del Pozo, correspondiente al segundo nivel de atención de salud perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cubre la salud de la población afiliada, jubilados, pensionistas de la localidad. Cuenta con modernas instalaciones y equipamiento necesario para atender a sus pacientes en las distintas especialidades. Atienden en un horario de 24 horas. En la ciudad de Guaranda, además de estos centros de salud, existen laboratorios clínicos equipados con tecnología y profesionales en diferentes especialidades para garantizar la salud de todos sus habitantes y personas que nos visitan desde otros lugares.